Dime lo que está pasando entre tú y yo Olvida todo alrededor Dime y I'll break me some feeling Y prendemos una tres por la mañana Dímelo, 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 girl Dímelo, dímelo, dímelo Si con el tiempo voy a estar en mi cama Preferiste tu soledad cuando conmigo mojaba la sábana Los viajecitos a Panamá cuando te dabas de todo, ma Tiempo que no te veo, tú bailando que yo me pego A ti yo te espero, pasando en la cama en fuego, ma Se vive la movie, se vive la movie Se vive la movie, se vive la movie Se vive la movie, se vive la movie Me llama para tratar Soy quien todo se lo da Ella no me niega nada Dímelo, 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 girl Dímelo, 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 girl Si con el tiempo voy a estar en mi cama Piensa lo que quieras de mí Tú me tienes fuck, fucking crazy Tu cuerpo es un triángulo No hay obstáculos para tú y yo Contesto cuando me llama Me dice que tiene ganas No importa si estoy en cama De noche por la mañana Me dice que la acaricie Que con mi labio la asfixie Que el tiempo no desperdicie Y comenzó a desvestirse Se vive la movie, se vive la movie Se vive la movie, se vive la movie Me llama para tratar Soy quien todo se lo da Ella no me niega nada Dímelo, 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 girl Dímelo, 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 girl Si con el tiempo voy a estar en mi cama Yo, that shit is done, yo That shit is done, yo Tiempo es, tiempo es, beso Job Run Revis Ice Villa La Fortuna D-Gam Studio Runa Beach Runa Beach